Para presentarles la octava etapa de la Vuelta Ciclista a España 2018. Un placer estar aquí en Linares, acompañado por el alcalde, y por supuesto darle de nuevo la bienvenida a Javier, al director de la Vuelta Ciclista a España, y al mismo tiempo agradecerle una vez más que la Vuelta, cuando pasa por Andalucía, se tenga en cuenta las propuestas que en su día le hicimos desde la Diputación Provincial de Jaén. En ese sentido, esta nueva edición de la Vuelta Ciclista a España de la Ronda Ciclista a España vuelve a recalar en la provincia de Jaén. Jaén será protagonista un año más de la Vuelta Ciclista a España, con un final de etapa, va a ser en Pozalcón, y la salida el día siguiente desde aquí, desde Linares, donde dará comienzo la octava etapa. Lo hemos dicho en muchas ocasiones y vuelvo a reiterarlo. Creemos y estamos convencidos, y los argumentos sobran, no hay mejor balcón, no hay mejor escaparate para mostrar un territorio que la Vuelta Ciclista a España. Hemos tenido oportunidad de verlo ediciones tras ediciones, y creo que la etapa del año pasado, con esa llegada al muro de Valdepeña, sin duda será un hito fundamental en la historia de esta Ronda Ciclista, porque aquel fin de semana, sin duda, fue espectacular, una etapa que se cubrió perfectamente por parte de Televisión Española, con un gran esfuerzo técnico que hizo en la ronda pasada, que supuso que desde que la Vuelta entró por la provincia de Jaén, durante un tiempo muy importante, con un nivel de seguimiento en las televisiones de medio planeta, pues Jaén fuese protagonista. Por eso, insisto, cada vez que la Vuelta llega a Andalucía, Javier sabe que puede contar con la provincia de Jaén, puede contar con la Diputación Provincial, porque somos conscientes de la repercusión que esta prueba tiene desde el punto de vista de la promoción de un territorio, pero también para fijar esa imagen que intentamos año tras año de referenciar la provincia de Jaén con el deporte de las dos ruedas. Por eso, el sábado 1 de septiembre, la etapa saldrá de aquí de Linares, una etapa que tendrá 195 kilómetros de recorrido y que finalizará en Almadén, en Ciudad Real. Pero, como decía, no es la primera vez. Escenarios como Baeza, como Villacarillo, como Torre del Campo, como Jodar y Alcalá Real son algunos de los ejemplos de ciudades, de pueblos de la provincia de Jaén que han sido salidas de etapas de la Vuelta Ciclista a España. Sin duda, lo vamos a poder comprobar en Linares, una gran fiesta de la bicicleta, una gran fiesta de las dos ruedas, no solamente porque podremos ver a los mejores profesionales del mundo de la bicicleta, sino también porque la propia organización de la Vuelta, pues con el Parque Vuelta, tanto el que se monta a la llegada en Pozalcón como el que se monta a la salida aquí en Linares, van a poder comprobar no solamente los vecinos y vecinas de Linares, sino también la cantidad de aficionados que vienen de otros lugares de Andalucía, de otros lugares de España y especialmente de la provincia, como ha sucedido en multitud de etapas que hemos tenido la oportunidad de vivirlo en directo. Esa etapa, además de salir de Linares, va a recorrer algunos municipios de la provincia de Jaén, pasará por Menjiva, Villanueva de la Reina, por Andújar y Marmolejo, camino de Ciudad Reja. Una vez más, la Vuelta se va a sumergir en ese mar de olivos que sin duda es la campiña jiennense, ese paisaje único que aspira a ser declarado patrimonio mundial, proyecto que venimos liderando desde la Diputación Provincial de Jaén. Ese mensaje de paraíso para las dos ruedas no es algo que se quede en un eslogan. Pretendemos, con la aceleración de eventos como esta, también la Andalucía Bairrai, que también tiene sede en Jaén en los últimos años, insistir en ese mensaje de la importancia que tiene Jaén para este deporte. No necesitamos grandes infraestructuras deportivas, tenemos esos magníficos escenarios, esas pistas que suponen nuestras carreteras, nuestros caminos rurales, la vía verde que tiene la provincia de Jaén, nuestros parques naturales, que son escenarios idóneos para la práctica del deporte de las dos ruedas. Por eso queremos aprovechar ese gran escaparate, esa gran oportunidad que es la Vuelta Ciclista España para poner en valor los recursos desde el punto de vista turístico con los que cuenta la provincia de Jaén, ese paisaje de olivos, de 66 millones de olivos, nuestros parques naturales, nuestra oferta monumental, nuestra oferta minera, nuestra oferta cultural. Por eso creo que es una oportunidad que tenemos que ser capaces de aprovecharlo. Y luego otra parte que es muy importante, aparte de la promoción, aparte de poner en valor nuestro territorio, hay otro aspecto que también es importante y es el retorno económico que la Vuelta Ciclista España tiene de manera inmediata. Esa gran caravana, esa gran caravana no solamente de los ciclistas, sino también de los equipos que acompañan a estos ciclistas, de los técnicos de la etapa, los sponsors, los medios de comunicación que acompañan a la Vuelta Ciclista España. Estamos hablando de mucha gente que pernocta, que consume, que vive en nuestra provincia durante 24 horas aproximadamente. Estamos hablando de unir deporte y promoción turística, que sin duda es un magnífico binomio que desde Jaén estamos intentando aprovechar cada vez que tenemos una oportunidad. Y en este caso Linares, que en reiteradas ocasiones manifestó la voluntad de acoger una llegada o la salida de una Vuelta Ciclista a España, en ese sentido desde la Diputación Provincial hemos sido receptivos y esta etapa, la octava etapa saldrá de Linares, que sin duda será una gran fiesta a la que sumar el número importante de recursos turísticos con los que tiene la ciudad, ese recurso como cástulo, en el viaje al tiempo de los íberos, el propio edificio en el que nos encontramos, con esta exposición en torno a Rafael, a Carmen Linares, al mundo del toro. Y por supuesto, algo que no se le va a olvidar a quien venga y esté ligada esa noche y es poder comer, disfrutar de la gastronomía de Linares, de sus bares y de sus tapas. Así que darle las gracias al ayuntamiento y por supuesto reiterarle mi agradecimiento a Javier por su compromiso y su generosidad a la hora de que la huerta recale en la provincia de Jaén cuando pasa por Andalucía. Y es posible. Que para nosotros, pues es toda una alegría poder seguir estando y profundizando un año más en la provincia de Jaén. Una provincia que gracias a su presidente, que él es el auténtico promotor y alma mater de nuestra presencia en la provincia, pues somos capaces de repetir en el sitio para cada año hacer algo diferente. Y yo creo que eso es un valor de lo que es la variedad y las posibilidades que tiene esta provincia que a nosotros nos da y nos proporciona muchísima identidad. Porque nosotros somos la Vuelta Ciclista a España. España tiene una gran riqueza y en esa variedad de que tenemos como país, pues yo creo que Jaén, en torno a sus ciudades, pero también en torno a ese Océano de Olivos que representa la provincia, pues hace que esta carrera sea capaz de diferenciarse de todas las demás. Lo decía muy bien el presidente, esta etapa empieza el día anterior, el 31 de agosto, cuando llegamos a Pozoalcón y después de pernoctar 3.000 personas en la provincia de Jaén, donde se estiman unos recursos económicos directos que están por encima de los 250.000 euros en consumos, sobre todo de hoteles y hostelería, pues vendremos aquí a Linares, donde lo primero que me gustaría destacar es que es una etapa de sábado y al ser una etapa de sábado eso va a hacer que mucha más gente pueda venir a ver la Vuelta. Además, siendo una etapa de 1 de septiembre, pues yo creo que ya todo el mundo habrá disfrutado de unas merecidas vacaciones y por lo tanto todo el mundo que quiera sumarse pues podrá hacerlo y nosotros necesitamos gente y gente que quiera estar con nosotros y además a esa gente lo que queremos hacer tanto aquí en Linares pero sobre todo en el resto del mundo es contarle historias y yo creo que en Jaén podemos contar historias maravillosas. Ya las decía el presidente, primero aquí hay una riqueza monumental extraordinaria pero también podemos contar historias en torno a su tradición histórico minera que además nos une perfectamente con Almadén en esa tradición minera. Aquí podemos contar historias del deporte. Linares está asociado en nuestro imaginario a esa extraordinaria competición o campeonato de ajedrez que se hacía históricamente. Estamos en el Museo de Rafael que yo creo que es otro de los iconos de nuestro país y por lo tanto son argumentos para venir. En lo que a la salida se refiere a mí lo que más me gusta potenciar del hecho de la salida es que la salida tiene que ser una gran fiesta. Lo que queremos es que el aficionado disfrute y para eso lo que hacemos es que preparamos un programa de actividades. Los ciclistas llegarán en torno más o menos a las 10 y media, 11 de la mañana en sus 22 autobuses que acoge a los 22 equipos donde hay una característica especial de la Vuelta y es que la zona de autobuses es una zona abierta. Todo el mundo que quiera acercarse a los autobuses todo el mundo que quiera ver lo que es el vestuario del equipo y tenga la posibilidad de acercarse a los corredores de primera mano eso se lo ofrece la Vuelta Ciclista España. El resto de carreras el acceso está un poco bastante más restringido. Además también tenemos lo que denominamos una fanzón que es una zona de atracciones que es totalmente abierta al público con carácter absolutamente gratuito y además tenemos lo que es la salida de la caravana publicitaria también en torno de las 11 de la mañana que son más o menos unos 40, 40 y tantos vehículos publicitarios que hacen el mismo recorrido que los corredores en lo que al final es una muy buena interlocución o interconexión entre el aficionado y el patrocinador porque ahí se produce digamos que es una caravana de fantasía también muy visual y sobre las 12 y media 12.35 daremos la salida en un recorrido neutralizado que nos llevará por unos más o menos unos 70 kilómetros en la provincia de Jaén hasta que ya pongamos fin en el año 2018 a la que ha sido la vuelta más andaluza de su historia porque hacemos una semana completa ya camino de Ciudad Real y con la esperanza como bien decía el presidente de intentar seguir haciéndolo por lo menos como hasta ahora si cabe un poco mejor para que el presidente pues las veces que estemos por Andalucía quiera seguir repitiendo yo agradecer al presidente agradecer al alcalde a todos ustedes y convocar a toda la gente de la provincia por supuesto a la gente de Linares los primeros a que el 1 de septiembre pues vengan a arropar a los corredores que eso es lo que más queremos y el motivo por el que estamos aquí muchas gracias este tipo de eventos que se presentan tienen un calado bastante más profundo de lo que en realidad parece es algo para que parece efímero porque es una etapa lamentablemente dura lo que dura es corto pero es buenísimo en todas las vertientes y en todos los sentidos que ya han expresado tanto el presidente Paco como Javier como director la confluencia de variables positivas beneficiosas para nuestro territorio es fundamental se estimula la práctica deportiva porque cuando la vuelta está la tenemos en televisión y la estamos viendo en toda España se monta la gente mucho más en bicicleta o sea la estadística está clara en ese sentido los chavales jóvenes pueden despertar su afición a esa práctica deportiva y a todo el mundo anima pero es que además como decía el presidente es que hace un recorrido magnífico por nuestra provincia porque la recorre de alguna manera del sur sureste al norte arranca en plena sierra Pozalcón comicios de los principios de la sierra de Cazorla y toda la sierra está de Quesada y Pozalcón toda esa zona y atraviesa los comicios del valle del Guadalquivir con ese mar de olivos con esas lomas que hay ahí forradas como un felpudo de olivos y que luego acaba en Linares en un paisaje ya distinto un paisaje minero y desde esta ciudad de las minas a otra ciudad minera o sea que que lo haya planificado creo que hay que darle un día el chapó chapó por esa visión que hace de este paraíso de interior que es nuestra provincia y que a todos los municipios por donde pasa donde recala nos beneficia por lo dicho anteriormente también son nutrientes económicos socioeconómicos para la ciudad pero es que además decía Javier es una etapa de fin de semana y eso ya es estupendo pero es que además es nuestro último día de feria día uno feria de San Agustín en Linares por lo tanto tenéis asegurado totalmente el éxito de público además de de las motivaciones el interés y la curiosidad que despierta la vuelta que además como decíamos anteriormente es un elemento publicitario perfecto perfecto pues porque vale una barbaridad y por eso es por lo que hay que agradecerle a la diputación el esfuerzo que hace porque esto sí que es poner de manifiesto el paraíso de interior lo de Andalucía estupendo pero es que además proporcionalmente es que somos muy grandes dentro de las comunidades españolas autonómicas españolas y está bien eso porque tenemos toda esa diversidad de paisajes porque además la vuelta no es solamente una prueba deportiva y de competición que lógicamente tiene que serlo pero por otro lado es que nos enseña España es como un programa de estos que vemos que hay que van haciendo una ruta y enseñando las costumbres el uso gastronomía y demás de cada lugar la vuelta a España es un programa cultural desde siempre por eso porque nos va enseñando toda España toda nuestra geografía nacional y nos pone en conocimiento lugares que bien o bien desconocíamos o bien redescubrimos por lo tanto Chapó por ese esfuerzo yo quiero daros la enhorabuena por ese esfuerzo de organización me comentaba antes que ahora seguís para Málaga y bueno aquí lo único que podemos mostrar es nuestra satisfacción porque otra prueba también importante para Linares como es la Bairrai que gracias a Diputación también esta se formuló hace meses la solicitud y agradezco al presidente de la Diputación precisamente que la atendiera para que desde aquí arrancara una etapa y por lo demás pues creo que todos son bondades y demás lo único que tenemos es que participar y hago un llamamiento desde aquí a toda la ciudadanía para que participe en todo lo que pueda es un elemento como digo que aporta nutrientes socioeconómicos de mucha índole por lo tanto lo que nos corresponde es arropar esa prueba agradecer ese esfuerzo que se está realizando desde la administración provincial y el cariño que se le pone porque además somos una provincia que lo de Paraíso de Interior es auténticamente verdad por esa diversidad que va a mostrar la propia prueba y por supuesto Javier el Ayuntamiento de Linares lo tenéis aquí para lo que haga falta o sea vaya a necesitar supongo con todo ese dispositivo de autobuses y de recursos un esfuerzo de coordinación desde los servicios municipales para que todo salga como tiene que salir considerándonos al servicio de la vuelta considerándonos a tu servicio lo decimos a ti personalmente y por supuesto ya que has mencionado a Juan gracias a los patrocinadores que hacen esto y lógicamente a las aportaciones de la administración que facilitan que nuestra tierra salga se dimensione se promocione que ya os digo esto es una publicidad magnífica como puede ser lo del Fubosala también o como puede ser la Bay Rai que nos da dimensión en todo el territorio da conocimiento de nuestra tierra y ofertarlo pues como todo el mundo como todos los territorios como todos los lugares por ese interés que tiene al turismo y por supuesto en definitiva la inversión la inversión la inversión la inversión Gracias por ver el video.